¡Suscríbete al canal! La primera fue este peluche y este viene siendo Littlefoot de la película The Land Before Time y este es de 1988. Es súper antiguo y está bien bonito. Este viene siendo Littlefoot y lo vi y dije no, definitivamente me tengo que llevar a Littlefoot porque está súper precioso y sí, se me hizo bien bonito. Entonces, bueno, pues es ese. Bueno, vamos con el siguiente y el siguiente es este. Vean, este me encanta. Hace mucho que quería uno de estos. Este se llama un Fuggler. Así se llaman, Fuggler. Hace mucho que quería uno. Los vi que estos creo que los estaba vendiendo como por ejemplo en Walmart. Me parece que una vez vi unos, pero no los compré y así como que, ay, pero porque no encontraba así como que yo como quería, quería. Dije, no tiene que ser uno que realmente me guste. Y bueno, resulta que fui a la tienda de segunda y encontré este y está perfecto. Me encanta porque está todo peludito. Porque los que yo he visto no estaban tan peluditos y este me encantó. Vean sus ojos y vean sus dientes. Está como bien raro. O sea, a lo mejor algunos de ustedes no les va a gustar, pero a mí me parece precioso. Y hasta me tomé fotos con él y todo. Se me hace bien bonito. Y vean, trae aquí un botón que dice Fuggler en la parte de atrás. Está precioso, precioso. Y bueno, pues ese es un Fuggler. Y él me parece que se llama el señor botones. Me parece que es Mr. Buttons. Algo así. Y bueno, el siguiente es este. Vean esto. Encontré también a Mork from Ork. Este viene siendo, si reconocen la cara, es Robin Williams de la película o del programa de Mork from Ork. Este muñeco en particular es de Mattel de 1979. Y este hablaba, debería de hablar, pero ya no habla. La lástima me habla. De hecho le dije a mi esposo que lo abriera a ver si lo puede componer. Espero que pueda, espero que lo logre. Pero estoy fascinada con este muñeco. Este ya lo tengo ahí sentado en mi shelf. Ya me tomé fotos con él, ya le tomé fotos y todo. Porque estoy enamoradísima de este muñeco. A mí me encantaba Robin Williams. Era súper fanática de su trabajo, de sus películas. Entonces cuando encontré este dije yo, oh my goodness, está preciosa su cara. Todo está bien bonito. Entonces, pues sí, es este. Y les digo, ahora solo quiero, estoy esperando a ver si me lo puede arreglar mi esposo. Pero pues bueno, si no puede, no importa. Aún así, estoy súper contenta de agregarlo a mi colección. Porque está bien bonito. Está bien bonito. Y bueno, el siguiente, o la siguiente, es esta. Vean esto. Encontré otro troll de estos de los Trolls Dam y me encanta su cabello rojo. No, la naranja. Ella es una Thomas Dam de 1977 y estoy súper contenta. Ya se me cayó. Súper contenta de agregarla a mi colección. No saben, ella está preciosa. Vean eso. Me encanta, me encanta, me encanta. Lo único que trae su ropa un poquito sucia, tengo que lavársela. Pero fuera de eso está perfecta. Vean su cara. Ellas son como que más difíciles de encontrar que los Trolls pequeños. De hecho, en el puesto donde lo encontré, era con un señor que tenía varios Trolls. Pero la verdad es que dije yo, no, me tengo que limitar y comprar solo uno. Porque no los tenía tan baratos. Entonces eso, ella la conseguía en 10 dólares. Entonces es como que barato para lo que ella cuesta en realidad. Pero pues no es tan barato como para comprar. Es como que, ah, dame tres, dame todos. No. Entonces bueno, ella era la única que tenía de este tipo. Los otros eran de los Trolls pequeños, Ruth, y los tenía como en 5 dólares cada uno. Entonces dije, no, pues ni modo. Me llevo nada más ella. Y pues decidí traérmela a ella para mi colección. Que está bien bonita. Y aparte les digo, ella hubiera costado muchísimo más dinero si lo hubiera comprado por internet. Entonces, este, pero es que realmente no tengo muchos de estos. Porque estos sí cuestan más. Entonces, pues se me hizo un buen precio, 10 dólares, considerando el tipo de Trolls que es. Y bueno, el siguiente es este. Y esta realmente la quiero probar en mi tienda. Está bien bonita. Nunca había encontrado una de estas. Y esta viene siendo una Fisher-Price Little People de 1999. Y vean, trae esta como zonajita. Y trae un pajarito. Y vean, trae así como unos caireles. O sea, como que si fuera su chongo. Está bien bonita. O sea, realmente se me hizo muy bonita. Y les digo, ella más que nada la traje porque nunca había encontrado una así. Se me hizo muy diferente. Nunca las había visto. O sea, he visto las figuritas pequeñas, pero nunca había visto una así. Y pues se me hizo linda. Entonces, bueno, me traje esta Little People. Y también agarré este. Vean, este lo hizo como un Squishy. Viene siendo un Squishy Mousse. Y este es como de esos bolitos para el estrés. Que lo aplanas así, algo así como los Squishies. Pero este es de esos de los muñequitos. Vean, es como de Memory Foam. Y me gustó. Es como un unicornio. Y está bonito. Tiene rezo etiquetita aquí todo. Pero sí, este se me hizo precioso. Y bueno, pues me lo traje. Vean qué bonito está. Entonces, es ese. Es un unicornio. Y la última es esta. Y voy a tratar de dejar por acá el nombre de ella. Porque la verdad no recuerdo. No recuerdo el nombre. Caritas tiernas. Caritiernas. Yo me acuerdo de Caritiernas. Sí, ella se llama. Es una caritierna. Pero ella es de la colección de una novela que salió. No recuerdo el nombre de la novela. Es lo que les digo. Voy a tratar de dejarlo por aquí. Pero es donde salió un personaje que se llamaba Patito. Tengo entendido. Yo no vi esa novela. Pero salió, me parece que Dana Paola de Patito. Y ella es el otro personaje que salía ahí. Otra colegial y por eso traía esta ropa. Pero sí, voy a tratar de dejar por acá el nombre para que vean. Pero sí, encontré esta. Esta fue en una tienda de segunda. Y dije yo. De hecho, cuando yo la vi, ya no sabía. Que no tenía idea que era de una novela. Nada. Sí, simplemente se me hizo muy bonita. Dije, ay, mira, qué bonita muñequita. Y la agarré. Y ya después que estuve buscando, investigando la marca. Porque traía su etiqueta acá. Ya fue cuando vi que ella es de una novela. O sea, es un personaje de una telenovela mexicana. Entonces, pues, se me hizo muy padre haber encontrado esa. Pero les digo, en realidad, ella fue como que no planeada. Ella fue nada más una de las muñecas que compré. Porque se me hizo diferente. Se me hizo bonita. Pero sí, eso fue lo último el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.